Hola amigos, ¿cómo están? Me acaba de llegar, este es el 2015 El Mini Cooper, tiene todo panorámico, su techo 60.000 millas, él prende, ya lo prendí Miren cómo está ahorita, acá Está chocadito, pero liviano Miren esos rines, que me costó 3.000 dólares Tiene su motor, lo han desarmado, parece la compañía de seguro Le han quitado partes, pero ahí están todas sus partes Él prende, camina y choco Este Fiat también me llegó, este es un 2012 Está bien chocadito acá, como ustedes pueden ver Está enterito, ya lo prendimos Este me costó 1.100 dólares 2013, camina Solamente hay que comprarle el radiador El condensador El golpe no es tan grande como pueden ver Lindo está el carrito Lo más bonito fue el precio ¿Ves? Está completo Prende, camina No tenía otro Fiat, por ahí debe estar Mírenlo por atrás este Estos tres carritos me dio este Acá está el otro Este carrito también Este tiene 145.000 Pero está entero Camina y todo Mírenlo por adentro No le han reventado Este costó 1.300 dólares Este es un 2012 Esto está entero Este está entero también Este me parece que es Bueno Pero están acá Camina también este Perito Todo Si ya saben Hay que saber comprar Hay que saber comprar Así me dicen amigo Cualquier cosa avísenme Copar Esto lo compré en Copar En diferentes Copars Gracias